Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aporta o Aparta. Hoy vamos con noticias frescas del mes de mayo. Traemos pocas, pocas noticias, porque no ha pasado mucha cosa, creo. Hombre... Bueno, ha pasado cosa, pero... Pero lo que ha pasado es fuerte. ¿Lo que ha pasado es fuerte? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Da que hablar, ¿eh? Vale. Vale, pues bueno, pues vamos con ello. Venga, venga. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera noticia, que es muy relacionada con el mundo de la publicidad, que ha generado mucha polémica, que ha sido la lona que la marca Dorsia, de clínicas de estética... De retoques estéticos. ...ha puesto en el centro de Madrid, creo que es. Bueno, una campaña que... Que se ha lucido. Se ha lucido. A ver, comenta tu, Ari, de qué va la cosa. Básicamente, Dorsia es una clínica de retoques estéticos, conocida por hacer mucha publicidad en la Isla de las Tentaciones, ¿vale? No te digo nada, te lo digo tú. Y bueno, básicamente ha puesto una lona gigante, diciendo que, bueno, con el copy de un año más, cambiando el panorama de las playas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que han salido, pues, varias organizaciones feministas, diciendo que, pidiendo la retirada de esta lona, porque, bueno, bueno, porque está un poco mal. Está un poco mal a nivel, desde la perspectiva feminista, porque, claro, a ver, representa que no obligas, ¿no?, pero que dices que todos los pechos son válidos para ir a la playa, ¿no? Sí, exacto. O sea, el resumen es ese. El resumen es este. Bueno, yo creo que también el mensaje, ¿no?, de cambiando el panorama, digamos que, claro, el panorama es lo que ve la gente, ¿no? Entonces, estás como dando a entender de que te haces retoques para que el panorama sea mejor. Claro, el mensaje es un poco... Claro, a ver, tú puedes hacerte los retoques estéticos que tú quieras, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra de eso, ni muchísimo menos, ¿eh? Que cada uno haga lo que quiera, porque es verdad que hay mucha gente que tiene complejo por eso. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que aquí lo que ha fallado ha sido el mensaje de cómo se ha transmitido, ¿sabes? Porque puede llegar a ocasionar, bueno, no sé, si tú tienes como un complejo muy grande, no creo que ayude esta lona, ¿sabes? O sea, que las clínicas estéticas, ya el mensaje del body positive ya no es, digamos, un lema, ¿no? Claro, sino que estás vendiendo cambiar tu cuerpo, con lo cual no estás vendiendo mucho aceptar tu cuerpo tal y como es. Eso es una realidad como un templo. Sí. Y no pasa nada, yo también estoy de acuerdo que cada uno se puede hacer lo que quiera. Claro. Lo que sí es verdad es que quizá el mensaje podría ser, en plan, más centrado en cambiar lo que tú quieras de tu cuerpo para sentirte bien con tu cuerpo. Y no para que los otros lo vean bien. Exacto, es que aquí el error es el motivo por el cual tú te vas a realizar estas operaciones estéticas, ¿sabes? Y luego, una cosa muy guay que ha salido con esta campaña, bueno, guay, que ojalá no hubiera salido, ¿no? Pero es verdad que la organización Más Mujeres Creativas ha hecho como copies diferentes para poner en la lona, ¿no? Sí. Y, bueno, bastante reivindicativos. Claro. Tipo, Rigo, a otra gente que les molesta que enseñamos nuestras tetas y cosas así, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, han hecho un poco de... Uy, espérate, creo que estoy muy fuerte. Ahora. Se ha hecho un poco de revuelo por lo, digamos, tóxico del mensaje o machista o retrógrado o llámalo como quieras. Claro, claro. Es que parece como que ya hayamos avanzado mucho en este tema, pero vemos que realmente con acciones como estas, pues que tampoco se ha avanzado tanto. Y también otra cosa que a mí se me plantea con esta campaña es, realmente, todo sirve. O sea, que hablen de mí, pero que hablen. Porque, claro, a ver, Dorcia tampoco es que tenga una imagen muy buena en cuanto a feminismo, ¿no? Pero, ostras, creo que ahora mismo la gente es que va machete, ¿eh? Contra Dorcia. O sea, muy heavy, ¿eh? Sí, hombre. Claro. Hay unos comentarios que dices, bueno, los están furando, pero... Bueno, es que, a ver, claro, también supongo que entienden que puede pasar esto, ¿no? O sea, estás poniendo una lona enorme en el centro de la capital del país. Entonces, entiendes que eso puede generar revuelo. Y más si no es una lona, digamos, de branding genérica neutra, sino que estás dando un mensaje muy claro con un copy muy evidente. Claro, y que seguramente este mensaje ha pasado por el filtro de varias personas. O sea, que se habrán dado cuenta que posiblemente tenía potencial polémico. Claro, claro, claro. Y cambiando el panorama de las playas, hombre, es que el mensaje, digamos... Es que es como... puede llegar a ser ofensivo, ¿eh? Hombre, sí, claro. Claro, claro, claro. Es que es eso, ¿no? O sea, digamos que entre líneas el mensaje está en que te haces tú los retoques para que los otros te vean bien, ¿no? Claro. Y no para sentirte bien tú, que creo que es como el mensaje más tóxico de todo lo que es una clínica estética. Claro, porque es que ahora hemos quitado Operación Bikini de nuestro vocabulario en todas las campañas y en todas las marcas ya nunca dicen Operación Bikini. Pero esto sí se puede hacer. O sea, es como un poco hipócrita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, parece como un viaje 20 años atrás, ¿no? Sí, es raro, es raro. Pero bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas. A ver si la quitan, si no la quitan. Ya te digo, están recogiendo firmas, ¿eh? O sea, la gente está ofendida. Ya, ya, ya. Bueno, normal, no me parece normal. Bueno, de ahí la importancia del mensaje, amigos. Claro. Cuidado con eso. Cuidado con el copy. Cuidado. Bueno, vamos a la siguiente noticia que esta creo que va a dar, no sé si dejarla para el final. Bueno, me da igual, vamos ahora. Va. Que es que, a ver, este domingo, 12 de mayo, si, bueno, en dos días, si es que sale hoy el podcast, que en principio sí, si Mark se espabila. Mark, corre. Deja de escuchar. Súbelo ya. Si hoy sale el podcast, pues en dos días están las elecciones aquí en Cataluña. Y nada, y bueno, siempre está interesante repasar desde el punto de vista de la comunicación las campañas de los distintos partidos políticos, ¿no? Y hemos visto, bueno, para no entrar súper en detalle y en todas las acciones de campaña que han hecho todos los partidos, hemos decidido, pues, analizar un poco los spots de campaña de cada uno de los partidos, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, porque, claro, en muy poco tiempo tienes que transmitir muy bien los puntos clave que van a hacer que tu audiencia te vote y tener muy clara cuál es tu audiencia, ¿no? Sí, hemos confirmado que lo tienen claro, lo tienen claro, porque es que van a machete también, ¿eh? Lo tienen claro. Vamos a comentarlos uno por uno, así. Venga, vamos. Con la máxima neutralidad intentando repartir cera para todos, porque, bueno, no se va a salvar ni uno. Ni uno, ni uno. Entonces, pues bueno, nada. A ver, en general, todos son un poco vendehumos. Hombre, estamos hablando de política. Claro, ¿qué esperamos, no? ¿Qué esperamos? O sea, es lo que, bueno, yo como consumidora, bueno, consumidora, como ciudadana, eso es, como ciudadana, ya me espero un poco eso, ¿no? Pero, bueno, es verdad que yo considero que, bueno, no en la campaña en general, sino en el spot publicitario de cada partido, sí que han ido directos al punto que quieren enfatizar cada partido político. Luego, en los debates y tal, se van por las ramas. Pero, bueno, esto es más de periodismo. Nosotros somos publicistas. Claro, claro. Sí, es verdad que hemos visto, bueno, que está la noticia de que rankea, digamos, el gasto publicitario. Los ganadores son los socialistas, que son los que, con bastante diferencia, han invertido más en publicidad, o sea, han gastado más en publicidad. Y, bueno, creo que va un poco correlativamente por el peso, la dimensión del partido. Eso también se ve muy claramente ahora cuando lleguemos con el spot de campaña de Ciudadanos, que es... Ojo, ojo, ojo con ese spot, porque... Impacta, es como, guau. Tela, tela. Bueno... Vale, pues venga. ¿Cuál quieres comentar primero? Bueno, sí que es verdad que ayer comentándolo, ¿no? Un poco, cuando los veíamos, vemos que tanto socialistas como Esquerra hacen, bueno, sobre todo Esquerra está haciendo, bueno, proclama de las cosas que han hecho en la última legislatura, es decir, contando que son los que gobiernan ahora mismo, con lo cual están poniendo en valor las cosas que han hecho. Juegan con ventaja en ese aspecto. Juegan con ventaja. Es que hay que ver también de quién es amigo. Claro, hay que vigilar un poco con el tema, ¿no? Es decir, van con un mensaje más de izquierdas, pero no tan un mensaje independentista. Claro, no, es que el independentismo no lo menciona. No lo menciona, al menos en el spot no lo menciona. No, menciona que va al costado de los catalanes. Sí, exacto. ¿No? Con los catalanes, así como genérico, ¿sabes? Al costado de la gente. Eso, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Pero bueno, es como un spot correcto, ¿no? Es un spot correcto. O sea, no es muy transgresor. Pone en valor las medidas de izquierdas, medidas sociales y demás de izquierdas que han hecho en la última legislatura. Y en la misma línea va los socialistas, yo creo. Sí, los socialistas también. Que también, bueno. Bueno, también como no neutros, pero es verdad que no impacta mucho, ¿no? Es como más light, yo pienso. Es verdad que están optando una posición bastante como centralista, a mí me da, ¿no? Es decir, no es un spot radicalmente de izquierdas, ni mucho menos. No, no, que va claro. Es bastante centralista. Calma, 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 calma. Exacto. Bastante centralista. Supongo que viendo que la gente lo que quiere precisamente es estabilidad, ¿no? Entonces entiendo que quieren transmitir precisamente ese mensaje de estabilidad. Supongo también, creo, se ven ganadores. A mí me da como la sensación de que se ven ganadores. Yo creo que sí. Por eso también están buscando esa neutralidad. A mí me da, ¿eh? Me da esas vibes. El spot. Sí. No sé, la verdad. Yo no sé si se ven ganadores o no, pero sí que es verdad que, bueno, este es el partido que más ha invertido en publicidad. Sí. Bueno, en publicidad y en la inversión general de la campaña, ¿eh? Estos son datos fiables de la vanguardia, ¿eh? O sea, que no nos lo hemos inventado. Vamos a poner el enlace por aquí. Sí. Y, bueno, eso. Es verdad que son los que más han invertido. Pero sí que es verdad que tanto Esquerra Republicana como el Partido Socialista, bueno. Sí. Bastante neutros. Sí, neutros. Pero ahora bien. Ahora bien. Ahora viene lo guay. Ahora viene lo guay. Claro, también es verdad que Socialista están en la presidencia gobernando España y Esquerra está gobernando Cataluña. Con lo cual, digamos que no hablan desde la oposición. Claro. O sea, van como a ponerse en valor a ellos y no tanto a atacar a los otros porque entiendo eso que se ven. Están ellos en el poder ahora mismo. Entonces no tendría sentido ponerse a decir, es que lo otro, no sé qué, no sé cuándo, porque claro, si eres tú el que está en el gobierno, no tiene sentido. Ahora, los que están en la oposición sí que tienen claro el enemigo. El enemigo. Claro. Vamos por partes. Vamos con nuestro amigo Puigde. Tremendo spot que cuando empieza no sabe si es de Beri, el secreto del Pirineo. Real, real, real. Es que es muy inspiracional. Es como, bueno, no sé, es que no parece un spot de un partido político. Es que parece un spot, bueno, branding. Para mí es branding puro duro. A ver, sí que está claro que el punto, yo creo que lo tienen claro, el punto fuerte de la campaña de Junts es Puigdemont. Sí. Pero ahora bien, él dice, eso no va de mí, esto no va de mí. Hombre, no va de ti. Si sales en todos los planos. O sea, eres ahí solo hablando en la montaña, diciendo lo que has hecho bien y lo has hecho mal, pero luego no va de ti. A mí me parece que han querido jugar, o sea, que saben que la figura de Puigdemont es lo más valvoso, ¿no? Pero también lo quieren dejar como de humilde, como de que esto lo hago por el pueblo, ¿no? Entonces es como un mensaje un poco contradictorio, en mi opinión. Sí, porque además dice, yo sé que no lo he hecho todo bien, y dice, unos me ven como un héroe, otros me ven como un traidor, tío, y dices que no va de ti. Si es que se centra en ti la campaña. Unos me piensan que soy valiente, otros que son cobarde. Sí. Entonces, yo veo como de incoherencia, ¿sabes? En este spot. Claro, yo veo incoherencia, ¿no? También ese cartel, ¿no? De que en Cataluña necesita el liderazgo, ¿no? Sí. En el coche, como camino a Bruselas, todo esto, ¿no? Te van a afurar. Bueno, a ver, la verdad es la que es. No, sí, sí. Y bueno. Pero bueno, también te digo que al menos es un poco distinto, ¿no? También, fuera del spot publicitario, los carteles, en plan los grafismos que yo veo por las calles, sí que es verdad que es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿sabes? Porque es el típico, siempre es la típica foto de la persona que se presenta a la presidencia, pues, en plan, mirando al centro. Mirando a cámaras. Sí, sí, sí. Y ya está. En cambio, él sale con su cinturón de seguridad. Claro, hombre, tenía mucho trayecto. Y ahora están lejos Bruselas, ¿eh? Claro. Bueno, conclusión. Sí que es verdad que está jugando muchísimo con la figura. Entiendo que es su valor principal el que les va a dar más votos, ¿no? Entonces, sí que dice activamente, directamente, lo de la independencia. Sí, 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 sí. Eso sí que... Por bandera. Por bandera. Por bandera. Interesante. Sí. Cuanto menos interesante. Y a mí me sorprende también que se centra mucho en Puigdemont y en la independencia y tal, pero realmente es más como de derechas este partido político. Sí, sí, sí. Y no se ven mucho los valores de derechas. Me refiero... Es que no le da importancia tampoco a eso, ¿no? No, no, no. Es como, bueno, un cambio, ¿no? Que en Cataluña necesita un cambio, votalo a él. Claro, sí, sí. Bueno, poco así. Exactamente. Claro, sí que es verdad que los valores de derechas o más económicamente liberales no son tan populistas, digamos, entonces entiendo... Igual tampoco le interesa mucho. Claro, entiendo que no los pones tan por bandera como pueden ser los valores de izquierdas, que son valores sociales, de ayudas o no sé qué, tal, tal, que claro... ¿Quién no va a querer eso? O sea, me refiero que consigue más votos. O sea, no nos engañemos. No, no, a ver, eso es así. Las cosas como son. Entonces, pues bueno, entiendo que no los digas tan abiertamente en un spot generalista. Claro, se centra más en otras cosas que es donde él quiere impactar. Claro, claro. Donde él, el partido, no Puigdemont, que ya sabemos que la campaña no vale. Claro, es que también es verdad que estamos analizando el spot de campaña, que es el spot generalista que ve todo el mundo, que se pone en las televisiones y bla, bla, bla. Entiendo que los mítines y los programas y los folletos... Habrá matices. Habrá matices, pero el spot, el mensaje que lanza es este. Sí. Soy Puigdemont, soy el héroe, vuelvo aquí para reventarla. ¡Pum! Es el mensaje. Bueno, a ver cómo lo irá. A ver cómo lo irá. ¿Qué más? ¿Quién más venía? Ciutadans. Ciutadans es el último, digamos, por orden, digamos, de presencia en el hemiciclo actual. Sí, bueno. Creo que el siguiente, el siguiente, si no recuerdo mal... Bueno, está Esquerra y Socialistas que ya hemos hablado. Sí. Puigdemont, tal. Puigdemont, no. Junts. No, Junts. Bueno, lo mismo es. Bueno, luego no sé si viene PP, Vox y Ciudadanos ya. No, y Sumar. Bueno, que no se llama Sumar, se llama Comuns. Comuns, bueno. Es que, claro, amigos que cambian todo el rato el nombre de los partidos políticos. Bueno, se hace un lío, ¿eh? El Podemos. Los Lilas. Exacto. Ah, y la CUP falta también. Ah, sí, la CUP. Que la CUP. Vale, bueno, a ver. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Venga, va, Sumar. Sumar. O sea, Comuns. Bueno, Sumar también va con ese spot, con ese mensaje de izquierda. Esto sí que es populista, ¿eh? Bastante populista de izquierda. Sí. De izquierda, bueno, lo que... Yo debo decir que ese spot lo he tenido que pasar por aburrimiento, porque lo noté muy largo, ¿no? Sí. Muy largo y, no sé, como que decía un poco... Bastante genérico también, ¿eh? Sí. Me dio la sensación de que lo típico, es decir, tampoco me estás dando nada nuevo, ¿no? Sí. Lo típico, los cuatro proclamas sociales de izquierdas, que tampoco distan tanto de las de los socialistas, por ejemplo. Quizás se centra más en temas de igualdad y demás. Sí, bueno. Bueno. De derechos del trabajador también, ¿no? De... Sí, sí, sí. Bueno. En fin, bueno. Bastante genérico. Sí. Sí, lo que... Eso es verdad, que una persona valenciana... Una persona valenciana... Se presenta... Se presenta como candidata a la presidencia de Cataluña. Bueno, ahí va, ya veremos. Porque es valenciana. Paísos catalans. Paísos catalans, correcto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, Albert? No, nadie, nadie. Nadie, nadie. Yo no me presento. Nada, vamos ya con los que tienen más chicha, que son los más diversos. Como te gustan, ¿eh? Es que se le ilumina la carita, tío. Claro, porque es que son divertidos, son divertidos. Sí, es guay comentarlo. Claro. Vamos con Ciudadanos, con Vox y con... Y con Pepe. Ah, bueno, y falta Pepe también. Venga, yo iría por Vox. Venga, Vox, va. De un extremo a otro. Ah, de un extremo a otro. Vox sorprende también, ¿eh? ¿Sorprende? Sorprende, en primer lugar, el audio del Spot, que es así... Bueno, es un audio de WhatsApp, ¿no? Sí. Que va como diciendo... Sí, o sea, que en realidad... Cosas que hay que mejorar, ¿no? Que hay que cambiar. Sí, o sea, que van como a lo modernete, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Me da como ese mood, ¿no? Sí, sí. Comparado con, por ejemplo, el del Pepe, que me parece mucho más casposo, como spot, ¿eh? Sí. O sea, como montaje y demás. Y luego también sorprende que hay una parte del spot que la hace en catalán, Vox. Sí. Bueno, ojo. A ver si los voy a votar. Luego te dicen que te funan, ¿eh? Luego dicen que te funan. Bueno, yo creo que están intentando como abrir el... El abanico. El abanico, ¿no? Y... Es que realmente... A ver. Digamos, dejar de lado un poco ese mensaje más catalanofobia. Sí. Que quizá lo usan como bandera fuera de Cataluña, pero en Cataluña pues quizá no tiene mucho sentido. Es que en Cataluña hay mucha, mucha gente que vota a Vox, ¿eh? Sí, sí. O sea, es una realidad. Sí. Nos guste o no, es una realidad. Entonces, bueno, yo creo que no lo han hecho mal. A ver, a nivel publicitario. Claro, claro. O sea, digamos que para conseguir votos y como mensaje no está mal. Aquí no estamos dando nuestra opinión. No, no, no. Estamos opinando sobre lo claro o no o efectivo que es el mensaje publicitario. De manera objetiva. Puedes estar de acuerdo con lo que dice o con lo que... o no de acuerdo. Pero, bueno, es verdad que como spot no está mal. O sea, si una persona tiene los valores de Vox, se puede sentir fácilmente identificada con lo que dice en el spot, que es el objetivo. Claro, también sorprende que, bueno, aunque hace un tono más bien conciliador o... Bueno, es que menos radical de lo que me esperaba, quizá. Sí, no es tan radical como... Si es verdad que pone la imagen de la mezquita y la imagen de los ocupas, tal, ¿eh? Sí, sí. Es decir, tiene claras las proclamas, ¿eh? Te lo dice así como riendo... Inmigración fuera, ocupas fuera, ¿no? En plan, en un tono, digamos... Amiguete, ¿no? Amiguete. Te sonrío, te mando un audio cercano, pero... Votar en defensa propia también es una declaración de intención, que es el claim de campaña, una declaración de intención bastante fuerte. Sí, sí. A mí me parece que como mensaje está conseguido. Sí, no, no, la campaña también. Creo que transmite, transmite... Lo que necesita transmitir. Sí, 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 sí. Para la gente que los vota. Sí. A mí me han parecido listos. Sí, sí. Como campaña está bien. Sí. Bien por la agencia que ha orquestado todo lo de Vox. Qué mal. Vamos a seguir. Bulem, bulem, bulem. Bulem, bulem, bulem. Atención, Pepe. Es que, claro. Claro. A ver, yo creo que también va al público que va. Es decir, una derecha clásica. Sí, más conservadores, ¿no? Más conservadora. Más de, bueno... El jingle este a mí me parece bastante un cringe importante. Da cringe, pero bueno, está gracioso, ¿no? Me parece como en la hora del patio de los salesianos, un poco. Pero no voy a entrar aquí. Pero supongo que van al público que van. A su target. A su target. Hay gente que ha votado mucha durante prácticamente toda su vida al PP. No quiere problemas. Si va el domingo antes de hacer la cervecilla a votar, pues votará al PP. Porque... ¿Para qué pensar más? Sí, sí, sí. ¿Ya le está bien? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Bastante genérico también el spot. Tampoco da muchas proclamas, digamos, de derechas o liberalistas. Incluso sorprende porque dicen cosas a veces que incluso se parecen, ¿no? Es decir, que creo recordar, ¿eh? Que ahora estoy diciendo de memoria que hemos visto todos juntos. Sí, es que ahora yo no me acuerdo mucho. A veces se me puede solapar. Pero creo recordar que dice, queremos hacer menos cola en la sanidad, ¿no? Ah, sí, sí. En la sanidad pública. Y dices, ostras, esto también podría ser una proclama de izquierdas, ¿no? Sí, sí. Esto es un poco de rojitos, ¿eh? Cuidado, Kari. Cuidado, cuidado. Entonces, ¿cuál es el mensaje, no? ¿Cómo va? ¿Quieren como semiprivatizar la sanidad y por eso quieren hacer menos cola? ¿O quieren poner ciertas restricciones para...? No sé, no sé. Bueno, si los votan, veremos. Veremos, veremos. A qué se referían, exactamente. Exactamente. Bueno, este es el spot del PP. Sí. Nos queda Ciudadanos y nos queda CUP. CUP. ¿Cuál te gusta más? Yo diría Ciudadanos y ya cerramos con CUP. Venga, va. Pues tú Ciudadanos y yo CUP, va. Venga, Ciudadanos, básicamente, dice Puigdemont a la cárcel. Sí, sí, sí. Y Pedro Sánchez a la cárcel también. Tal cual, tal cual. Dice, a ver, tenemos poco presupuesto aquí. Hay que ir al grano. Claro, claro. O sea, la primera imagen que ves es a Pedro Sánchez dándole la mano a Puigdemont. Claro. Con eso va la gente que está harto de este amigueteo entre izquierda, ¿no? Y es en plan, bueno, pues somos la derecha que estás buscando. Sí. ¿No? Un poco. A mí me da esa sensación, ¿eh? También es verdad que empieza la campaña creada con inteligencia artificial. O sea, en plan de no tenemos un duro. Ah, es verdad. No tenemos un duro. Es verdad, de eso no me acordaba. Han ido al Dalí y al chat GPT y han dicho, ponme Puigdemont en la cárcel. Generar. Publicar. Y a disfrutar. Suerte. Un millón de euros de inversión y chimpum. Y chimpum. Bueno, eso. Yo entiendo que saben que ahora mismo tienen pocos recursos. O sea, van a atacar. Y van directamente a la proclama de nosotros vamos a hacer que en contra, digamos. Sí, que este mamoneo se acabe. Básicamente, es lo que dicen. Pero bueno, es que es como único mensaje es este. Sí, sí. O sea, el único mensaje es Puigdemont a la cárcel. Pero no, pero bien hecho, ¿sabes? Bueno, bien hecho. Bueno, no, bien hecho porque el mensaje lo dejan clarísimo. Ah, vale, vale. O sea, súper sencillo. No, a ver, yo no digo si este bien o mal que Puigdemont vaya a la cárcel. Yo digo que si Ciutadans lo que quería hacer era transmitir que para ellos Puigdemont tiene que ir a la cárcel, lo han hecho bien. Hombre, es literal. O sea, literal, lo ponen ahí, lo ponen en la reja. En la reja. Y ya está. No hay fallos, o sea, no hay interpretación aquí, no hay… No, no, no da lugar a segundas. No hay otros proclamas, no hay un mensaje conciliador. No, 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 votame a mí y encierra Puigdemont. Ojo. Pero que por eso digo que yo creo que lo han hecho bien porque lo que querían decir, pues, se ha entendido bien, ¿sabes? Teniendo en cuenta que es un partido que en los últimos años justea, igual con este mensaje quieren recuperar todos los escaños que ha perdido a lo largo del tiempo. Bueno. Dudo que lo vayan a conseguir, pero bueno, luego haremos un poco de porra, ¿o no? Yo no me mojo porque no… Y si sale bien lo publicamos y si no, no. Bueno, y nos queda el último que es la CUP. La guinda del pastel. Me parece fascinante el spot de la CUP porque es abiertamente antisistema. La CUP ha tenido… A contra de todo, tío. O sea, digamos que todas las imágenes que salen en el spot de campaña son manifestaciones, protestas, proclamas… O sea, que directamente está diciendo abiertamente… Bueno, sus proclamas antisistema, ¿no? No, no, vamos en contra del sistema. Directamente… No os da igual lo que digas, en contra. Directamente es un poco lo que… A ver, que me parece lógico ese. A ver, es que es lo que llevan por bandera. Es lo que llevan por bandera, pero han tenido épocas en las que han tenido un mensaje más… No sé si conciliador o más… Neutro. Neutro. Bueno, neutro. Lo decían de otro modo. O sea, ahora es como muy impactante. Sí, sí. O sea, es que es lo que te digo, te dejan claro su posicionamiento. Es verdad que van también, además, con un montaje más, digamos, picado, más juvenil, teniendo claro también cuál es su público. Está claro. Es que aquí estamos analizando el mensaje publicitario. Y el mensaje publicitario a mí me parece que es acertado. Sí, sí, sí. Porque estás dando lo que… Me parece que es coherente, al menos. O sea, porque es lo que tú… Coherente con lo que tu target espera de ti. Exacto. ¿Sabes? A ver, es lo que he comentado antes. Tú, como partido político, tienes que hacer una comunicación en la que tu público objetivo se siente identificado con lo que tú dices. También es verdad que la CUP, yo creo que es un partido que nace para hacer oposición. Es decir, no tiene un mensaje que vaya pensado para gobernar, ni mucho menos. Es más, está diciendo, votame a mí para ir en contra de lo que sea que gobierne, básicamente. Que algo harán mal. Para mí, el resumen de… Perdona que te he cortado. Para mí, el resumen del spot de la CUP es manis. 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 ¿No? En plan, ir en contra de las cosas que no nos parecen bien. Exacto. ¿Cómo? Con manifestaciones, luchando. Bueno, es que la CUP es que es antisistema. Sí, sí. Es un partido antisistema. Sí. Entonces, pues… Coherente con lo que es. Claro. Y ya está, ¿no? Y bueno, nos quedan los más minoritarios, pero tampoco vamos a entrar porque, bueno, porque son precisamente… Porque no le interesa nada. Porque no van a sacar nada, seguramente. No. Y nada, esta… Bueno, como porra, ¿tú qué crees? Yo qué sé, tío. Yo creo que va a ganar las elecciones en los socialistas. El partido socialista, yo también lo creo. Ahora bien, veremos si tiene la mayoría. Si no tiene la mayoría, pues… Tendrán que pactar. Con Esquerra, cosa que me parecería un poco rara. Pero bueno, bien que lo han hecho. Pues si lo han hecho en el… Sí, sí. Y viendo los mensajes de campaña, no lo descarto. Lo que pasa es que entonces seguramente Esquerra será o la segunda fuerza o la tercera. Entonces tendrán muchísima fuerza sumándolo. Yo tengo duda de lo que va a pasar con Junts. Sí, hay esa duda. Sí que es verdad que la mayoría de izquierdas parece evidente. Porque sumando socialistas, Esquerra… Además, si les faltara algo, siempre podían meter a sumar por ahí. Ya. Y supongo que ya acabarían. Aunque yo también creo que habrá un papel importante de Vox en estas elecciones. Veremos, veremos. Yo creo que sí. Es que cada vez está en auge. Sí, bueno. Digamos que es el voto reactivo, ¿no? Sí, sí. La gente crispada con ciertas situaciones que… Un voto reactivo de, venga, el mensaje más incendiario que existe, que es el de Vox. Aunque, repetimos, en esas spots electorales es más el de Ciudadanos, más incendiario, ¿no? Sí. Vox, digamos que lanza ese mensaje, pero con un tono sorprendentemente neutral. Supongo que buscando más votos. Sí, bueno. Veremos a ver qué pasa. Veremos qué pasa. No sé, yo creo que sí, que Socialistas y Esquerra Republicana… Veremos, veremos. Va a tener un buen papel y sumar también. Veremos. Bueno, ¿tú quién vas a votar, Ari? Sí, estás tú que lo digo. No le digo ni a mi familia. Lo voy a decir aquí, que me ve todo el mundo. ¿Y tú? Yo, mira… Hombre, una de Vox. Yo, sinceramente, dudo que vaya a votar. Hay que votar, Albert. Hay que votar, tío. Y tú, mamá, que eres empresario, tío. Tío, un poco antisistema también. Y siendo antisistema, ¿qué hago? O voto a la CUP o no voto, ¿no? Hombre, según los expuestos electorales, tú tendrías que votar a la CUP. Sí. Lo vamos a dejar en la incógnita, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente noticia. Podemos hacer luego en un Instagram una encuesta. ¿A quién votar, Ari? Una porrita, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente noticia, va. Venga, va. Que ya nos hemos ganado enemigos por todos sitios. Met Gala. Met Gala ha sido esta semana. Sí, esta semana ha sido esta semana. Bueno, más allá. El tema era... Bueno, tampoco vamos a entrar en comentar looks, porque esto tampoco es un programa del corazón. Estamos hablando de comunicación y marketing. Sí que es verdad que comentamos la Met Gala porque no deja de ser el gran escaparate de la moda para las grandes firmas de alta costura. Sí. Y además también normalmente salen memes, cosa que muchas marcas aprovechan para hacer un poquito de risas. Sí, sí, exacto. Generar contenido, ¿no? Sí, siempre está bien estar activo. Bueno, looks estrambóticos, que es como el lema también de la gala, ¿no? Que no es, digamos, que es destacar. O sea, es como... Es un escaparate para los diseñadores de alta costura que se dedican, bueno, evidentemente a la moda, ¿no? Pero sí que hacen looks que evidentemente tú no vas a tener... Súbete esto que luego Marc no le gustan los niveles diferentes. Que evidentemente luego no van a tener puestos a la venta al público, ¿no? Es más bien de reconocimiento y valores de marca. Sí, sí, sí. ¿No? Es un poco lo que busca la Met Gala. El reconocimiento exacto de la firma que ha vestido a tal famosa o a otra, ¿no? Bueno, más allá de... Bueno, más allá de entrar a comentar looks, nos ha parecido como interesante o destacable el tema de que ha habido unos deepfakes también. Sí. Creados por inteligencia artificial, ¿no? De algunos looks que... De algunos looks que no son ciertos. No, pero podrían serlo, ¿eh? Podrían serlo, porque claro. Porque van acorde a la temática y, bueno, no están mal. Sí, sí, sí. Cosas más raras se han hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. El deepfake también presente entonces en la Met Gala, que ha habido pues looks para todos los gustos y colores. Y poco más. Nadie se salva del deepfake. Nadie, nadie, nadie. Nadie, no solo nosotros que no somos nadie. Y ya está. A nadie le interesa hacer cosas nuestras. Realmente. Siguiendo con el tema del fake, aunque no sea una noticia tal cual o algo que haya pasado recientemente, sí que es como una tendencia que se está viendo como en publicidad últimamente, que es lo que se llama fake out of home o fake street marketing, ¿no? Sí. Que es esa tendencia de crear como grandes infraestructuras de street marketing digitalmente. Es decir, que no son ciertas. Y parecen ciertas. Parecen ciertas. Así explicado es difícil de entender. Vamos a dejar aquí algún ejemplo. Sí. Para que se entienda. Como por ejemplo el de, creo que era Maybelline en el metro. Que ponen en el metro una pestaña, ¿no? Como si fuera una pestaña. Y en la pared como un de estos de pestañas. ¿Cómo se llama? Una cosa de pestañas. Como un rimel, una máscara de pestañas. Eso mismo. Y cuando pasa el metro, pues como que le hace la pestaña, ¿no? Me hace mucha gracia cuando hablas de estos temas. Yo no soy un target, creo. Creo. Aparentemente. De momento no soy target. Y nada, bueno. Digamos que todo esto lo ves y dices, anda, mira lo que ha hecho. Sí. Tal, tal, que guay. Pero es fake. Sí. Es digital. Es un poco también de que se hable de ello, ¿no? Crear un poquito de revuelo y tal. También se vio con el... ¿Era un pintaguñas, puede ser? Sí, con el pintaguñas de Maybelline, creo. Que estaba en un coche. Que iba por Londres. Y iba pintando la carretera algo, no sé. Como si estaba haciendo la raya con el pintaguñas, ¿no? Sí, exacto. Y también lo mismo, era un fake. Sí. Y muchas marcas se han sumado a esta tendencia, como de hacer grandes performances de street marketing, para que parezca que has hecho un gran... Street marketing básicamente sería hacer esto, pero real, ¿no? Claro, hacer cosas en la calle. Hacer un performance o algo que genere la atención y luego lo puedas grabar y lo puedas viralizar. Eso se está haciendo, pero digamos con CGI o con animación. Por lo que solo se comparte en las redes, porque evidentemente no pasa en la vida real. No existe. Pero bueno, tiene el mismo, digamos, el mismo ánimo de viralizar. Sí. Simplemente supongo que es más barato, porque solo un tío en su casa con un ordenador te puede hacer que no necesitas una organización. Claro. En primer lugar, una única persona lo hace. Después no necesitas alquilar nada a nivel de infraestructura, ni pedir permisos, ni nada. Entonces, bueno, consigues el mismo efecto con mucho menos costo. Bueno, yo creo que el mismo efecto no lo consigues, ¿eh? Porque es verdad que todas las personas que tú impactas en la calle con acciones de street marketing no las impactas con estas acciones. Bueno, y además que también es verdad que al ser un fake, aunque muchos medios se la puedes colar, los medios no serán revuelo de algo que es un fake. Claro. O no deberían, ¿eh? No deberían. Si contras tan bien la información. A ver, hace unos meses igual podía haber la duda, pero es que ahora es muy evidente cuando es fake. Claro. Al menos estos que estamos diciendo. O sea, a ver, son acciones que están chulis, pero es verdad que a lo largo de los meses yo pienso que ha perdido efectividad, ¿sabes? Porque ya no es la novedad y ya se ha visto bastante, ¿sabes? Ha sido una moda. Está guay verlo, pero no tiene el mismo revuelo que antes. A mí me parece que eso tiene riesgos porque la marca puede caer o lo haces muy evidente que es un fake o tú puedes, digamos, dar esa imagen de falsedad, ¿no? De transmitir unos valores que a ninguna marca le gusta que vayan asociados. Ya, bueno, pero yo creo que más que los valores de cosas falsas, son los valores de estar actualizado y estar un poco lo que está en la onda, ¿sabes? Porque es verdad que ahora este tipo de acciones están de moda, pues, bueno, pues te sumas al carro, ¿sabes? Sí, sí. Yo como consumidora tampoco lo percibo como algo negativo, ¿eh? No, pero sí, son muy evidentes y tal, ¿no? Pero que te puedas pensar que sea un happening o un street marketing real y al final sea mentira puede generar esa polémica. Es verdad que ahora ya está como más extendido y tal. Bueno, yo creo que será una moda que va a pasar. Sí, que es algo temporal y que de aquí a unos meses pues saldrá otra cosa y todo el mundo querrá hacerlo también. Sí, sí, sí. Es que este mundo cambia muy rápidamente. Así funciona. Y ya nos vamos a la última noticia que llevamos media horilla. Bueno, esa es un poco menos reciente de hace un par o tres de semanas, que es que se aprueba en Estados Unidos la prohibición de TikTok. Menos mal que no lo van a prohibir en España, porque tendría un problema. Bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. También es verdad que esto es una ley que se ha aprobado, que seguramente ahora tiene que... Pero bueno, hay que ver qué pasa. Y seguramente será un recorrido de años. Las cosas de Palacio van despacio. Veremos qué pasa. Supuestamente los argumentos es que el trato de la información y demás. Es curioso cuando, por ejemplo, en Europa, Meta, por ejemplo, tiene mil problemas de ese tipo, Google, y empresas americanas. Pero claro, ya se sabe, TikTok es china. Entonces no nos gusta que toquen los datos los chinos. Es que al final, Albert, todo recae en la política, ¿eh? Tío, hay que ver. Los americanos ya sabemos, ya sabemos que son muy suyos. Entonces, claro, que TikTok tenga tantísimo poder y tantísima presencia en el país, pues no les gusta. Entonces buscan la manera de prohibirla. ¿Qué hacen o dejan de hacer los chinos con los datos? Que, por cierto, se defienden diciendo que la empresa no tiene nada que ver con el gobierno, que hay conglomerados de empresas que son internacionales detrás de TikTok y demás. Pero bueno, yo supongo que esto será un largo recorrido por los juzgados, que buscarán vacíos legales, etcétera, etcétera, que veremos dónde acaba. Y además yo estoy segura que si al final se acaba prohibiendo TikTok, por el motivo que sea, saldrá otra aplicación en Estados Unidos que sea tipo así, ¿sabes? Lo que hacen al final es, digamos, que obligan a que el mayor porcentaje de la red social sea americana. Ya. Para garantizar la honestedad con lo cual los datos son tratados. Ok. Sí, exacto. Ahí queda, ahí queda. Pero esto puede sentar un precedente, claramente, ¿no? Y en Europa, pues no sé, ahí estamos con nuestras movidas también, que también, ya te digo, más que nada son empresas americanas las que están en jaque, no tanto TikTok en ese caso. Entonces, pues bueno, aquí como también vivimos en el mundo de UPI, pues ya iremos viendo. Vamos a remolques de unos y otros, ¿no? Sí. Lo importante ahora mismo es Eurovisión. Lo demás, ¿qué más dará? También es este sábado, ¿no? Sí, es mañana. Entonces estaremos pendientes también para comentarlo en próximos días. ¿Has visto que han abucheado a la representante de Israel? Me parece lógico. Es que... Es que, claro. A ver, el año pasado Rusia no se pudo presentar. Sí, allá. Lo prohibieron y ahora Israel no pasa nada. Todos amigos. Ostras. Sí, allá. El politiqueo empieza a oler ya fuerte. O sea, claro, unas guerras sí, otras no. ¿Cómo va, no? ¿Cómo va? O sea, estos que son aliados de Estados Unidos... Bueno, no nos vamos a meter en el jardín. No, no. Pero bueno, es verdad que al final todo se resume a política. Sí, bueno. Y... Es así. Sí, sí. Veremos qué pasa el sábado. Estaremos pendientes de Nebulosa y... ¿Tú crees que va a ganar? Ni harto vino. Ni harto vino. No lo votarías ni tú, que eres de aquí. Ni yo, ni yo. Sí, claramente. Bueno, veremos. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Estamos expectantes. El chanerazo, el nebulazo. Bueno, lo que sea. Nada, hasta aquí el podcast de hoy. Nos vemos próximamente con un nuevo invitado, que veremos quién será. Con un nuevo presidente también. Nuevo presidente... O bueno. O no. O no. Ya veremos. Y un nuevo ganador de Eurovisión, eso sí. Eso sí, eso sí. Importancia lo importante, Albert. Eso, exactamente. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!